como un cambalache con el nombre como cambalache como así como para mí como cambalache la última cambalache cambia lo que no te sirva está bien me gusta eso entendés cambia lo que está mal la biblia del calefón claro cambalache cambiemos el mundo espero que ustedes no hayan visto el capítulo de la biblia del calefón es una reminiscencia a la pobreza y es la crítica más tremenda para mí de que de que el mundo está es muy cruel y el mundo del mundo es cruel cambalache cambiemos lo que no sirve cambia lo que no sirve acá se cambia lo que no sirve cambia lo que no sirve estamos acá con el rafael cabada don jorge alís qué gusto estar con ustedes el mundo periodista en periodista que ha estado en la línea de fuego que ha estado en lugares tremendos como 20 años somos todos los que somos y los demás palomos somos todos los que somos y somos ah mirá es capicúa la frase es como empieza como termina somos todos los que somos y somos los todos somos está bueno eso somos todos los que fuimos después lo editamos somos todos los que fuimos y fuimos nada de lo que somos porque ahí empezábamos a hacer lo que somos cuando fuimos fuimos hasta ahí estaba perfecto no sigas fuimos una cosa de lo que somos no sigas quieres cambiar algo del mundo porque ya estamos cambalache cambia todo 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 lo quiero cambiar o sea a veces no quiero cambiar nada a veces lo quiero cambiar todo pero en general hay ciertas cosas que me gustaría cambiar qué vuelvo a la pregunta inicial la contaminación de santiago el que no haya viento me carga una ciudad sin viento no 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 es natural se le quiso poner un ventilador gigante sabías en algún momento se habló de borrar el algún cerro como entrar aire fue un momento cuando se hizo la playa que quieren playa mi cerebro había había borrado esos datos hay un periodo a esto lo va a escuchar gente también todo el mundo y había aquí un gobernador no sé qué mierda alcalde alcalde joaquín lavín joaquín lavín a 60.000 votos de convertirse en presidente de la república claro no pudo nunca qué calma él pensará yo no estoy a punto porque tan weón o fue por eso o fue por lo mismo porque a 60.000 votos acariciar el poder de esa manera es como tanto nadar para venir a morir a esa es la verdad que está saliendo en este momento espero que el perro lo sepa no veo mucha gente levantando la caca de los perros del piso aquí uff es un es un tema yo yo cuando salía con mis perros tenía que andar siempre con las bolsas hay plazas donde te ponen bolsas aún así tú cachai siempre que el que no trajo la bolsa como que justo cuando el perro hace caca se pone a mirar atentamente el farol de la esquina o algo así y después haciéndose el boludo sí sí complicado complicado está bueno hacerse el boludo a veces ¿no? sí pero preferiría que la gente no lo hiciera con la caca del perro porque después uno la pisa y si andai sobre todo con el bototo que tiene suerte sí suerte la gente suerte de estar sacándole la porque aparte por no sé por ley de morfi esa pasta asquerosa se seca claro y después no sale con nada le pegás el zapato contra el suelo no peor es que te caguen a que pisar mierda ¿no? y... o sea ¿a quién no se lo han cagado en la vida? pero según quién te caga y hace un rato y cómo y cómo te cagan por eso mirá cuando vos vas a hablar una historia dramatúrgica vos tenés que hablar del qué del cómo el por qué hacia dónde va y también tiene que ver con la vida un poco lo que te decía antes ¿quién mejor? ¿un amigo o un familiar? depende me molesta que el relativismo sí como los mozos acá que en el café con el café colombiano vaciante el café ¿cómo se llama tu mal el que te cuesta tomar decisiones? yo soy agulomaníaco agulomaníaco si eres agulomaníaco y además yo te digo depende es como una pesadilla es que boludo depende te esfuerzo a tomar opiniones acá yo sí quiero escucharlo porque viste cuando de repente vos te no sé si te sale un grano en la espalda ves una película y te sale pum nefli ¿no? viste que la sinopsis de las películas son una mierda nefli el tipo conoció a una mujer y compraron un auto pero esa película que ves te salió un grano y decís che voy a ver una película pum el tipo tiene un grano en la espalda y tiene cáncer la concha apaga la tele no quiero ver esta mierda porque son señales ¿me entendés? ¿vos le dabas las señales? uff hay tantas señales dijo pare norma cuando es gratuito molestarme y hacerme pensar en me hacés pensar en la norma del tránsito siempre vos fuiste el que pensó pero es que acabo de llegar de Buenos Aires y pasé por el barrio pasé por el barrio de mi viejo donde vivía norma no, no estaba me parece que me pareció ver a norma y ya no era la misma norma ¿no? ¿y qué edad tenía cuando cuando te enamoraste platónicamente de ella? claro, boludo cuando te enamoraste platónicamente de ella yo creo que ocho años nueve años pero eso fue hace como cuarenta y tantos años treinta y ocho no tanto cuarenta es mucho todos rompen las normas y las reglas ¿entendés? ¿por qué le dirán regla a la regla? ¿reglamento? ¿cuál es la original? la regla de la femenina te hablo ah porque en Argentina no se le dice regla no se le dice regla pero acá se le llama mucho más como ¿por qué se llama regla? también en Argentina en Uruguay y debe ser porque se cumple en todos lados se le llama regla a la menstruación a la menstruación porque viene así como lamentariamente claro pero eso también para las mujeres que son irregulares claro entonces te das cuenta que siempre siempre se mete todo en un saco que no es el saco de huevo eso sí la vivenía ¿se mete todo en un saco? sí por la pereza hay gente que dice ah son todos flojos ah son todos vagos ah son todos ladrones la cultura occidental tiende a categorizar por si eso es al can del día tenés un rictus en la oreja en la ceja está bueno parece Sean Nicholson mirá mostrar a la gente mostrar a la gente o sea mirá la ceja no te rías abulo mirá es un poco es un poco increíble vos tenés un abulo ¿sabés lo que pasa? es que cada vez cada vez que vos empezarás a contar algo triste la ceja mía se levanta sola me está hueando es verdad me está hueando de nuevo la otra vez me lo hiciste y el que se quema con leche caliente ve que la vaca llora bueno eso es lo que yo hice Shori porque vos me hiciste recordar algo que me provocó mucho escuchar y ahora entendí algo ¿sabés? para no llevar la cosa al drama se está muriendo mi papá hace mucho tiempo y y hablo con él lo grabo entendés lo hablamos ayer lo grabé un montón y dije cosas grabándolo dije cosas que no lo había mostrar no lo había mostrar pero pero me gustaría que lo escuchen mirá y yo le hablaba a mi papá y decía esto andá salud a la gente de Chile chau te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho boludo gracias yo le decía chau bueno esta historia yo le hablaba y no le casé ahí viste no quiero me encantaría casarle cuando yo le decía loco ya está andate ¿entendés? ¿eh? deja ir andá andá andate para otro mundo viste ya fue no está mal está está como sufriendo entonces desde ese lugar es cuando bueno hablamos de la muerte el otro día ¿te da miedo la muerte ¿te da miedo la muerte a vos? me da miedo la muerte de la gente que tengo abajo boludo de mis hijos de la gente cercana me da miedo la gente o sea la muerte en los niños en eso me provoca todo claramente a uno siempre le provoca mucho más la gente cercana a uno ¿no? y sobre todo la familia esta familia que vos armás esta cosa y bueno tus hijos no quiero ni pensar eso pero sí la forma cuando lo pienso digo no necesito nada boludo no necesito nada tengo todo lo que necesito mis hijos salud y eso lo ves cerca de la muerte delante de mi viejo escuchando ahí que yo decía fue la primera que hace el video que dijo chau hola yo le decía mandar saludos a Chile porque mi papá fue yo creo lo que quería ser en su vida acá en Chile ¿serio? sí acá hizo siete películas trabajó no hizo siete películas sino trabajó en siete películas bailando tango haciendo cualquier cosa hizo telenovela trabajó en películas conmigo como en dos películas que hicimos una película se llama Magnum González que está en Amazon que estoy con el Pesutich con la la tía de Valdez ¿cómo se llama ella? la actriz Javiera Javiera bueno el turco está ahí mi viejo entonces acá fue él el turco dio clase de tango acá se y mi vieja también me lo dijo yo en Chile loco sentí que hice lo que como me sentí querida valorada valorada en Buenos Aires un ser humano ¿cómo lo valorás? un día vale una cosa al otro día vale otro se devalúa el ser humano en la Argentina depende de la cotización del dólar digamos como lo valorás si vos te levantás si te devalúa el mundo el ser humano se devalúa también porque pierde pierde el valor de las cosas pierde el valor de su vida pierde la rabia se lo come se lo come se lo come la desesperanza se lo come y y lo peor es que el ser humano se lo come todo a él y él no puede comer nada ¿hay vida después de la muerte? ¿el rabotril es droga? ¿reencarnamos? el clonazepam es un es un el rabotril es droga el clonazepam es droga ¿la cerveza? el alcohol es una droga ¿el alcohol es una droga? sí, claro ¿y qué es el alcohol para curar heridas? ¿también es una droga? una droga de uso tópico o típico la piel necesita también drogarse para sanarse y no ¿eh? no yo tengo una tía mía ¿te cuento? contame es tremendo ya yo tenía una tía no, está bien pero todo el tiempo pasa y el tiempo es también mi tía era mi tía mi tía tiene cirrosi nunca tomó alcohol ¿en serio? su vida iba así puta vida pero en su vida tomó alcohol tiene cirrosi en Buenos Aires no sé si será la vacuna o qué mierda pero la gente está así como che tu primo me dice ¿te acordás de Carleto? sí mi primo bueno tiene cáncer no sé qué el otro tiene el otro tiene ya de tu madre boludo es como y ahí vuelvo a esto hay que prepararse para la vida decir che ve a hacer lo que tengo ganas dejemos de procrastinar si sabes lo que significa esta palabra mañana mismo me la busco dejemos de mirar de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy dejemos de hacer esa mierda y hacemos digo prepararnos prepararnos esa maleta de la vida donde vos decís ¿qué llevo? ¿qué llevas? si vos tenés que preparar la maleta ahora porque tenés que ir ¿qué llevas? ¿y para el otro lado? sí no bueno pero decís ya a ver hice esto escribí ¿vos pensás que escribiría un libro plantar el árbol y toda esa mierda? ya tuve hijo no he escrito el libro y creo que planté un par de árboles por ahí yo planteé ¿qué árbol plantaste? cuando el otro día estaba plantando un árbol y dije ¿cómo está por morir la puta madre? ¿en serio? estaba plantando un árbol con mi hijo se empezaron palpitaciones sí empecé ¿por qué te plantaste un árbol? empecé y digo no puedo para de sufrir Jorge a mí me pasa te lo juro estaba plantando el árbol con mi hijo y dije ¿por qué estoy plantando este árbol? ¿no será una señal? ¿no será? y es lo mismo que me pasa cuando me voy a tomar un avión yo tomo un avión y hay un equipo de fútbol dos monjas ¿entendés? dos monjas cuatro chinos para mí es tremendo ese avión se va a caer ¿y por qué? no sé porque hay chinos dentro del avión monja que son totalmente súbditas pero tienen comunicación directa con el jefe para decirle no jefe no bote este avión no no Dios no le atiende a las monjas ¿no? no ¿por qué? porque no le dan bola a la mujer en la iglesia ya llama a un cura y Dios le dice ¿qué hacés boludo? para de tocar el orto de los niños y aparte ¿qué querés? ¿qué querés? mandame un whatsapp le dice Dios ya no tienen nomás teléfono ¿y si le llama a una monja? le pega el visto después te llamo no no tiene ¿viste esa cosa que vos tenés para que no te no te quede azul Dios tiene el cosa ahora te mandamos un whatsapp a Dios y siempre va a quedar gris no le llega celeste no le sigue le queda en la mitad del inframundo porque no sabe si te va a contestar o no te va a contestar y no le contestan las monjas ¿podiste alguna alguna monja que hablara? la monja la única monja la del cable ¿sabés? esa monja culiaca quedaba receta mala encima ¿querés hacer una lente? en prima de la revolución como el orto hola ¿cómo está? parecía Benny Hill la monja esa esa como Christian TV una cosa así y si la ETV W hay un cura que canta vamos somos todos tal cura me he tomado tal cura prefiero a Cecilia Chenique si el cura no un canal ¿a qué? un canal de curas hablando es como ya se han evolvido todos los canales acuerda que aparecían todos los curas canal de canal 13 canal de todo el cura era la la última palabra después cambiaron la última palabra por por Paulson la otra cambiaron igual inforesta me hicieron varios última ¿qué es la última palabra tuya antes de hacer la maleta así ¿sabés qué es? listo me he reencarnado cerra y vamos apague el gas eso es todo eso es todo eso es todo amigo ¿vos pensás que te vas a la muerte pensando en apagué el gas o no apagué el gas dejé todo cerrado o no dejé todo ¿cuál te gustaría que fuera tu último pensamiento? el mío el último parece es como me cagaste me gustaría saber ¿qué dirían mis hijos? por eso es importante para mí el tema de mi padre ¿qué dirían mis hijos? hay un y que quieran estar conmigo yo creo que a esta altura así con lo que me pasa con mi viejo y todo yo creo que uno le pasa la fotografía de tu viejo cuando vos estás ahí estuvimos juntos compartimos nos abrazamos era muy era muy poco cariñosos los hombres con los hijos ¿estaban hablando el turco? sí los papás de antes tenía un poco cariño no nada no pero tú ¿de qué? te vas anda a dormir qué cagón que sos yo me escondía abajo de la mesa mi papá me quería hacer cantar íbamos a comer a un lugar y llegaba después la comida llegaba un momento que yo sabía que mi papá pero ahí cantaba y me escondía este pelotudo que cagón que sos es muy clásico es fuerte eso sí claro no estaban ellos entrenados para mostrar sus emociones para nada eso muy lindo no se les habilitó nunca la generación de nuestros padres de nuestros abuelos no se les habilitó es así de simple nunca se les dijo esto está bueno esto te va a ser bien mostrarte no por el contrario los hombres no lloran no son machitos no son machitos y se acabó y ahí caché porque están todos llenos de trauma y para mi generación no sé para tuya que es la misma pero desandar ese camino es todavía muy heavy es muy muy heavy porque mi terapeuta me decía una vez los mecanismos de defensa persisten porque funcionan oh que bueno pero está bárbaro ayer hice una pelotudez tan grande boludo por una pelotudez tan grande por un mecanismo que me hizo volver y no pude lograrlo no pude decir esto no lo voy a hacer esto no lo voy a hacer si cerré el gas ¿qué hiciste? volví volví después 15 cuadras en taco de mierda en Buenos Aires papá volví llegué tarde porque yo sabía que la había cerrado y todo pero volví loco y es esto que dijo tu médico el mecanismo yo dije me voy me voy yo sé que lo hice yo sé que lo hice qué bueno estoy cambiando estoy cambiando y muchas de mis obsesiones tienen que ver que vienen de mi padre que era súper necrótico yo lo veía boludo entonces como yo vi ayer digo se está muriendo mi papá se están muriendo mis se van a morir ahí también la fuente de tu stock tu stock no se van a morir pero pará no me cagues la vida porque porque eso eso lo vi después 15 minutos después cuando estaba en otro taco decía ¿por qué volví? volviste a ver si se había dejado un grado y ¿y sabías que lo habían dejado parado? sí 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 sabía después saqué tres fotos porque dije ¿puedo volver de nuevo? me está no me estáis hueando he volvido he volvido pero no he vuelto he volvido he volvido pero no he vuelto I will be back sí sí he vuelto muchas veces a ese tipo de cosas y le saqué foto y dije está bien yo sé que bien está bueno me voy a ir la fuente pero yo estoy pero tú ya ya tuviste todos esos mecanismos de defensa yo te decía que nuestra generación aprendió lo clásico o sea el sujeto de bullying en en la escuela en el colegio yo era el más chico del curso el bullying venía asegurado ¿cómo aprendí yo a no ser objeto de bullying? me da vuelta y pegó un coscacho eso persistió mucho tiempo después que yo dejé el colegio y es súper difícil desandar ese camino en lugar de darte vuelta y pegar un coscacho en términos figurativos y decirle viejo no te pareces estar ahí un poco crecidito ya andando haciendo esas huevas al que te hace bullying y cambiar ese switch es complicadísimo ¿por qué? porque todo tu condicionamiento todo tu condicionamiento es ese darte vuelta y empujar echar la foca ser más prepotente que el otro y eso es también fuente de innumerable cantidad de trauma sobre todo porque cuando tenía 18 años era súper chora ahora tenés 50 y es de pelotudo de marca mayor ¿cómo no se entiende hablando este tipo? y en ese juicio en ese juicio que te hacen los demás nunca nadie se puede pensar pero ¿por qué él tiene esos mecanismos de defensa? ¿por qué tiene esos patrones de comportamiento? y uno de ellos es que uno no muestra lo que siente tenía 13 años ¿sabes qué? me duele me lastima me hiere que que hagas ese tipo de cosas y en lugar de eso uno decía déjate de joder déjate de joder porque te rompo la cara estoy pensando estoy pensando que 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 venimos de ¿y qué pasaba en tu casa? lo mismo ¿está allá? ¿sabes dormir? castigo al reyón vas a ir a la cama sin dormir no sin comer papá sin comer no no el castigo es el insomnio hijo de puta ¿entendiste? te mandaban a la cama y te pateaban la puerta no vas a dormir no vas a dormir no vas a dormir mis padres eran violentos y yo creo que tiene que ver con violencia violencia pura no, no era violencia pero había violencia es que en esa época no era considerado violencia no boludo andá a dormir pa dale boludo totalmente te pegaban los profesores mi profesora de matemáticas te hacía ¿cómo se llamaba? te hacía ¡pelotudo! y la goma la agarra de la oreja mi tío me contaba de que le pasaba una goma de borrar con las patillas para arriba eso 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 hoy día es creyabos boludo mi mi eh esa esa cosa de de consíguete una goma de borrar y a eso vamos a ver como te tiras pero bueno pero tiene que ver con 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 algo que era sumamente pero hasta el día de hoy tú de repente cacháis mamás que le arrean una palma a un niño y tú mirás y decís eso no se hace los niños no aprenden a golpe en aquella época es mi hijo y le pego cuando quiero digamos básicamente es el predicamento el cinturón el cinturón esta imagen lo más ya era mira pa que mira y cuando venga tu papá el cinturón es eso no 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 desenvainando el cinturón mi vieja así no es eso la chancreta sí la chancreta la chancreta mi abuela pasaba mi abuela pa te pegaba como me empaña no tengo un amigo que así dice mi vieja un rebenque para caballos y nosotros salimos todos derechitos sí boludo había algo que claramente no lo comparto para nada pero esa historia de lo que estamos hablando no lo comparto para nada pero nos vamos a un extremo nos vamos a un extremo de bueno el niño tiene ¿qué le pasó? entonces yo creo que hay que buscar una cosa intermedia entre esa forma hola 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 ¿cómo encontramos somos así los seres humanos vamos de un ¿no? ¿una punta a la otra? somos esquizofrénicos sí, sí esquizofrénicos o esquizoide como que corregimos yéndonos a los ah pendulares sí, sí, sí sí así y de esa manera un poco también tiene que ver con este determinismo no como carne soy vegano ¿entendés? ta fun porque nada que venga entonces toda esa historia que a mí me parece bien ¿y Culper le gustó el café? no quisito ¿cómo que no, weón? ¿no te ríais de así como un poco? disculpe yo no he aprendido nada no he aprendido nada no he aprendido nada comienza y muere y cada vez filosofía bura y cada vez que se puede terminar un programa muriendo un programa no queremos que se muera queremos seguir ¿no? ¿cómo no vamos a querer seguir con la vida de alguna manera? y de alguna manera yo creo que si hiciera todo lo que tengo ganas sin pensar y sin volver a estar el gas está cerrado creo que en ese momento muchas veces lo pensé cuando deje de hacer eso ya planté el árbol ese Juliado ya tuve hijos probablemente que me muera entonces a veces esta cosa que decía tu terapeuta es tan fuerte ese ese mecanismo ese mecanismo de defensa que me hace otra vez hocicar como un caballo hocicar que linda que linda palabra llegaste a trazar al aerobuerto sin perder los dientes y cico atrasado entre uno sí que ¿no? sí con el hocico sin perder los dientes siempre viene bien si perdés los dientes es muy caro ojalá el disaprete cubre cosa que no va a pasar no ocurre bueno cambalache algo que cambiar ¿qué cambiamos esta vez? ¿el dentista por el...? el café por el...? yo cambiaría de mozo y de... ¿la puta yo creo? el logo que está haciendo el café sí, sí, sí pero... vamos a terminar preso un día con este mozo me gustó me gustó y yo creo que sí cuando estés listo me diría me gustaría pensar apague el gas me chupa un huevo cerra y vamos bueno Rafael es un placer haber estado el gusto ha sido todo mío como siempre el gusto es mío no, no, no a ver te voy a hacer una pulsada pero... así boludo y con esto terminamos bueno nos dejamos así fue como chorreamos todo el café por la mesa la cuenta les traigo la cuenta les traigo el que pierde par ok ¿estás listo? ¿eh? dale dale a la izquierda no fue fuerza ¿quién paga entonces? ¿él? ¿el que pierde? sí, yo aquí está la cuenta ¿qué está mirando? ¿qué? ¿qué? sí ¿cómo pensás esto? ¿qué le parece? ¿qué le parece? honesta, weyada funciona ¿eh? mire usted se va a ir usted va a ir la plata listo soy feliz para la casa yerba mate es un placer vamos a ver este buen vídeo ¿no?